Estamos haciendo una cordial invitación a toda la gente purificense para que asista a la... vamos a hacer como una preinauguración de apertura de la pesca deportiva, del lago de pesca deportiva. Pues la idea cuál es, la idea es que las personas vengan y pesquen y si quiere que se lo hacemos el pescado, como quiere que se lo preparemos, así lo vamos a hacer. Y si no, pues que entonces se le pesa y se lleva el pescado ya arreglado. Aquí lo que hace la persona que venga a este sitio, aquí al lago Las Virisas, es tirar el anzuelo y pescar lo que agarre el anzuelo. Sí, claro, la idea es esa, de que la gente venga este fin de semana, aprovechamos que es puente, por eso estamos abriendo, estamos en... hago un corre-corre aquí porque pues de un momento a otro hicimos esto y la idea es que la gente purificación haga este fin de semana algo diferente, porque pues todas las veces, y más aprovechar que es puente, que vengan aquí al lago Las Virisas y que se hagan una pesca deportiva y que disfruten. Vamos a tener bebidas heladas, se les va a preparar el almuerzo, la pescada como quieran, o se llevan, se les prepara y se les guarda mientras ellos están aquí un rato agradable aquí en este lago. Bueno, inicialmente se van a hacer las actividades de pesca, arrancan en este lago. Sí, claro, Sergio, aquí este, si pueden, le pido el favor al compañero de la cámara que le haga una toma al lago de pesca deportiva y mire la logística que estamos haciendo para que la gente protege la del sol. Igualmente vamos a tener una malla, unas cintas de seguridad para que la gente y los niños no nos pasen a los lagos, porque de todas maneras esos lagos son profundos. Incluso pues quiero contarle a purificación que hoy estábamos sembrando cachama, trajimos alevinos de cachama y hoy empezamos a sembrar cachama aquí en estos lagos. En este lago acá, ¿cuántos peces hay ahí cultivados? En este lago tenemos aproximadamente 900 pescados entre cachamas y sardinatas y tenemos unas tilapias que las echamos a ese lago con el fin de que ellas ayuden a hacer la limpieza del mismo lago. El control biológico, ¿no? Sí, claro, es que lo importante es eso. La idea es que, o sea, nosotros echamos ya pescaditos, tilapias más o menos grandecitas porque sabemos de que la cachama y la sardinata son pescados muy carnívoros, devoran cualquier cosa y ya pues en la primera ocasión se nos comieron las tilapias que estaban pequeñitas, ahorita ya ellas crecieron, ya ellas compiten cuando se les echa la comida. Los peces que hay aquí cultivados más o menos, ¿qué peso pueden tener? ¿Cuántos gramos? Pues Sergio, la verdad que ya nosotros, por eso quisimos abrir este fin de semana porque ya las cachamas están de libra, aproximadamente de libra y las sardinatas también están más o menos de libra, pasaditas. Entonces la idea es esa, de que pues que vengan y se coman un pescadito como se lo comen en cualquier restaurante, aquí se lo podemos preparar. Bueno, ¿cuántos escaños o barbacoas, como se les llaman popularmente, han colocado aquí para que la gente venga, se siente cómodamente, se tome algo fresco? Sí, Sergio, en el momento tenemos construidos seis escaños con protección del sol y para una próxima oportunidad vamos a tener tres más sobre el callejón con el fin de que, dependiendo de cómo nos vaya este fin de semana, pues vamos a seguir abriendo cada ocho días y también tenerle el espacio a las comunidades que vengan aquí a disfrutar de la pesca deportiva. Mira, ya, Amando, ya están, para que las notes son peces ya bastante, bastante grandes. El anzuelo, ¿hay que traerlo o acá se lo venden? No, aquí estamos haciendo, por ahora estamos entregándoles un anzuelo para que la gente que pronto no traiga, pero igual la persona que tenga su caña de pescar, pues bienvenido, aquí no vamos a darle, a prohibir nada, aquí se les deja entrar su caña de pescar, igual se les está entregando a ellos un anzuelo. Bueno, lo importante es que la gente venga y conozca este, que va a ser un complejo turístico que va a tener, además de la pesca, otros atractivos. Sí, claro, Sergio, esto es de purificación, para purificación, de un hijo de purificación que quiso que traer desarrollo a purificación, entonces estamos invitando muy cordialmente para que este fin de semana se pegue en la, como el cuento de Neiva, se pegue en la rodadita aquí al lago Las Brisas. Están todos cordialmente invitados para que asistan este fin de semana y pasen un domingo, un fin de semana agradable.